Es un pique Cosplay de Chocoba Chocoba, pero con plumas Porque os veo venir Que queréis que no lleve plumas Os veo venir Vale, 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 vale Déjame coger almas, perfecto Ay, perdón, chicos, me ha asustado Ostras, que grito pegado, lo siento Ostras, me ha asustado, de verdad Ostras, cubrirme es un poco peligroso Espera, Arda, relájate y coge energía, hija Con esto igual me vendría mejor esquivar Un poco más, ah, muy bien Bien esquivado eso, eh, bien esquivado ¡Vueltas! No, me adelanté un poco Aquí o lo haces en el momento exacto O estás frugido, pipi Vale, vale, vale Hay que esquivar en el momento exacto Porque si no, todavía estamos en la primera fase de boss A ver si llegamos a la segunda ¡Me ha pegado! Ay, Dios Mira, me voy a curar, ¿vale? ¿Te parece? ¿Me dejas un poquito? ¿Me dejas? No, no me vas a dejar ¡No! Muy bien, Arda Muy bien, ha sido directa él O sea, he querido curvar para la derecha Pero no sé a dónde le he dado Que no he curvado para donde yo quería Vale, nos hemos curado ¡Nos hemos curado! ¡Sí! Ahora sí ¡Pam! ¡Pam! ¡Culito! ¡Culito! Ya está, Arda, ya está ¡Pipi! ¡Piki, piki! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué me da! ¡Qué me da! ¡Qué me da! ¡Energía! ¡Energía! Necesito energía ¡Energía, energía! ¡La tengo, la tengo, la tengo, la tengo! ¡Vamos, control! ¡Esquiva! ¡Pim, pam! Sí, señora, el momento exacto Clava, clava, clava No tienes nada de daño Pero no pasa nada Sí, se transforma Segunda fase Segunda fase Esto es chungo Esto es chungo, chicos ¡Ay, Dios! Ahora me va a dar desdele a distancia Y lo voy a pasar bastante mal Vamos a curarnos ahora Aprovechamos el momento A veces es peligroso hacerlo desde tan cerca Pero bueno, a ver cómo me acerco ya ¡Ah! ¡Me, me, me! Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo, no voy a poder ¡Ay, ay, ay, ay! No sé cuándo darle, tío No tengo energía, la he gastado toda Esquiva ¡Ay, qué está haciendo! No sé qué está haciendo Madre mía Tengo miedo De verdad, es que lo tengo como grande y largo y... ¡Ah! ¡Uh! Bien, bien, ya está Cúbrete, ya está, ya está Ya está, esquiva Vale, vale Que te agarra, eh Que te agarra ¡Pipi, pipi! ¡Pipi! Vale, vale Energía, energía, energía La tengo, la tengo, la tengo Le damos ahí detrás ¡Salta, salta! ¡No! ¡Uh! Ha venido muy rápido Vale, tengo que aprender a leer Tengo que aprender a leerlo Tengo que aprender a leerlo Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Me cubro, me cubro Ahí está Lo tengo Le doy por detrás Se la aclamo poco a poco Poco a poco ¡Sí! ¡Salta, que tú puedes! ¡Sí, señor! ¡Bien! ¡Bien! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja!